...y sustanciados en el juicio político en la Comisión de Fiscalización de Vela que hubo el reparto de la justicia en la administración de Fausto Murillo y José Murillo respectivamente. Avance el debate, se trata del asambleísta Lenin Rogel en el uso de la palabra. Escuchemos parte de la intervención del parlamentario. Y el político. Quiero hacer énfasis en esta noche. Luego de haber participado como miembro de la Comisión de Fiscalización, varias semanas y en esta noche también varias horas. Quiero hacer uso de la capacidad de síntesis con respecto a las respuestas. Por favor, señores asambleístas, guarden silencio, está dentro del tiempo de su intervención el asambleísta Lenin Rogel. Una síntesis de las respuestas de los interpelados. Con respecto al caso, la acusación de influencia o tráfico de influencia, la respuesta fue yo no fui. Cuando se le pidió explicaciones con respecto al tema de homologación salarial, respondió yo no sabía. Cuando se le preguntó sobre la reconstrucción del edificio de Manaví, respondió aquí puse y no aparece. Cuando finalmente, de alguna manera pensé que era un tema presupuestario y que no se había ejecutado por temas presupuestarios, nos dimos cuenta como comisión que del escaso presupuesto, cierto es, no fue ejecutado correctamente y tuvo que devolver parte del presupuesto. Esto significa que esta función del Estado tiene que cumplir su rol fiscalizador en cada una de las funciones para que esto no vuelva a ocurrir y tiene que crearse un antecedente. Por lo tanto, les llamo a la reflexión a los asambleístas que tomen la mejor decisión en este juicio político. Buenas noches. Tiene la palabra el legislador Fernando Sedeño. Muchas gracias, señora Presidenta, compañeros legisladores. Es importante hacer un recorrido.